El All Fashion Week es una iniciativa que nace en París en el 2015 por Michael Landar, decidido una suerte digamos de darle un homenaje o rendir tributo al All Fashion Week que es un cocktail clásico. Esta iniciativa tuvo una aceptación dentro de los bares parisinos y finalmente se empieza a replicar en Europa. En 2017 recibimos la invitación de participar como una de las embajadas del All Fashion Week. Hemos logrado convocar cerca de 47 bares registrados este año. Tenemos seis marcas globales que participan en esta campaña que son Havana Club 7 años, Monkey Shoulder, Good for Reserve, JM Room que es un ron agrícola francés, Cognac Ferrand y Vita Langostura. Bajo los requisitos que tienen que tener los bares para registrarse es trabajar con estas marcas y de pronto tener un twist personal del bartender o el bar registrado. Quiero decir, el All Fashion Week se compone de cuatro ingredientes simples. Tu puedes utilizar un destilado base, según las marcas que te he comentado, un bitter, en este caso Angostura, un compuesto de endulzante que puede ser azúcar, un jarabe, terrones, etc. Y este un elemento cítrico. Entonces a partir de eso el bartender puede jugar un poco con qué tipo de elementos contar para poder diseñar su cóctel. El All Fashion Week en realidad es un cóctel o la fórmula del cóctel es un cóctel digamos con el que se inicia las mezclas. Ya versiones o tendencias que se dan en la época los bartenders utilizaban distintas frutas para saborizar, endulzar, afrutar el cóctel y eso a alguna gente no le gustaba. Entonces pedía un cóctel a la moda antigua o el estilo antiguo. Entonces ahí es que nace la palabra o el estilo All Fashion Week que en realidad es un estilo de preparar un cóctel más que una categoría. George Kepler, que fue un escritor en uno de sus libros, él hace mención de esta mezcla. Entonces, y pone digamos al whisky americano como base del All Fashion Week. Entonces el All Fashion Week incluso comentan también que se utiliza, no como el Fashion Week sino como un whisky cóctel, que utilizaban una cucharita, ok, y la cuchara removían el azúcar para que tú en algún momento tú siguieras endulzando el cóctel. Entonces ya era más o menos un cóctel al gusto de cada persona, igual que los biters. Entonces lo que buscamos ahora básicamente es que el bartender logre encontrar un destilado base y sobre ese destilado base poder acompañar sus productos, ¿no? El All Fashion Week es un cóctel conocido. Es más, por la revista Drinks International, por cuarto año consecutivo, es el cóctel más consumido a nivel global. Entonces no estamos hablando de datos menores, ¿no? Localmente, recién estamos empezando a experimentar un consumo de cócteles. No ponemos ejemplos, el Gin Tonic, hace cinco años nadie tomaba Gin Tonic porque a nadie le gustaba el agua tónica. Ahora todo un tema de tendencias, modas, referencias, etcétera. La gente está consumiendo más Gin Tonics. Con el All Fashion Week pasa lo mismo, ¿no? Los invito a participar hasta el 10 de noviembre, en esta semana del All Fashion Week. Tenemos 47 bares registrados. A nivel nacional, en Perú tenemos 45 bares. Tenemos un bar en Chimbote, un bar en Trujillo. Nada, pídanlo con su destilado favorito o el de su preferencia. Tenemos, como les comenté hace un momento, Havana Club 7 años, Monkey Shuler y, bueno, Good for Reserve que lo encontramos aquí en Franklin. Nada, bueno, mi nombre es Nando Córdoba, soy embajador para All Fashion Week en Perú. Así que nada, los invito y a disfrutar con moderación, por favor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!